Considerando que la dinámica económica y el desarrollo social también gira en torno de la evolución de la sociedad de la información, se hizo necesario en este proyecto analizar la relación de las mujeres con la tecnología. En el caso de las mujeres tejedoras de Alto Trujillo, éstas se caracterizan por tener dificultades tanto en el acceso, el uso y la apropiación de las TIC. Con este proyecto se pretendió desarrollar una estrategia de comunicación sociotecnológica para contribuir con el empoderamiento social de estas mujeres que ya confeccionaban productos de calidad. Nosotros logramos mapear sus competencias digitales, su perfil emprendedor, para construir la estrategia desde la mirada de la investigación a acción, porque ellas también fueron partícipes del proceso investigativo, que estuvo orientado a tres niveles de empoderamiento, al que nosotros como investigadores le denominamos el poder de las tejedoras, porque nuestra aspiración era conectarlas con mercados que les permitirán generar sus ingresos con impacto en su calidad de vida.